¿Tú tienes que irse? Oigan, ¿cómo estás acá? A ver, ¿cómo va la de...? ¡Casi me va a tener que viajarlo! ¿Eso? ¿Porque yo tengo que ir? Oigan, esta canción me grabó el señor de Fabio Pero entonces, así que tú me escuchas y dices... Yo voy a ir con calma Y acuérdense que lo importante con cantantes es que no se parezca a nadie Que viene el canto a Ferio El canto bonito Canto con usted o bien conmigo Que siga conmigo el día de hoy No, 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 no Por favor, cántame esta canción aquí con... No, que eso es el... Pero... La cantamos nosotros más abajo porque yo no canto algo como usted Más guapo, va, echa eso por favor No, 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 no... No, no, no. Quisiera remediarlo, su hijo y cereza, y venga a su madre No haré ni una cita de chimera, mas… Dile Te diría razón, cuando te va a mirar todo el corazón Te diría que esta situación, si no hay ni la cuenta de todas las veces Te diría que es mejor Ahora quiero cambiar el sol, ser un sol, ser un sol, ser un sol Te diría que es mejor, te diría que es mejor, te diría que es mejor Te diría que es mejor, te diría que es mejor, te diría que es mejor Si tuзыas, me acuerdo, te va a demostrar, te quiero decir que es mejor Ya está ahí, yo voy a hablar en verdad Se te diría que es mejor, te decir que es mejor Un amor, amor, que yo nunca Antes se me sentí otra Ahora que siento que está cerca de mí Como feo, no se hagan Que no haya volvido Acabas durante la noche La noche moría Y salvo en el cielo Se vuelve a llorar Dentro de mi papá Y salvo en el cielo Y salvo en el cielo